Lourdes Munguía es una de las actrices que ha sorprendido al público debido a que con 61 años aún posee un cuerpo espectacular, el cual presume en diferentes looks que van desde vestidos hasta trajes de baño. Por esta razón ha sido comparada con su compañera Maribel Guardia. Sin embargo, muchos fans han destacado que desde que debutó en el cine mexicano superó la belleza de la originaria de Costa Rica. La actriz se ha vuelto muy popular en redes sociales, debido a que es una de las mujeres maduras del espectáculo que se dice consiguió el secreto de la eterna juventud, pues al igual que Guardia y Olivia Collins, de 63 y 64 años, respectivamente, se ha mantenido con una figura trabajada, gracias las intensas rutinas de ejercicio y a sus hábitos alimenticios. Sin embargo, Munguía llamó la atención de los directores y del público desde que apreció en pantalla. Lourdes María Guadalupe Munguía Gasque, nombre real de la artista, nació en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1960. Comenzó su carrera en el cine mexicano al participar en Amor a la Mexicana de 1979, en donde compartió créditos con Felipe Arriaga, Rebeca Silva, Luis Manuel Pelayo, Jorge Rusec y Carlos López Moctezuma, quien era considerado el villano más guapo de la época dorada. Tras su debut en la pantalla grande, la artista dio un salto a la televisión con el melodrama Gabriel y Gabriela estelarizado por Ana Martín, Juan Ferrara y Jorge Rivero, quien era uno de los galanes más cotizados de ese tiempo. Posteriormente, en 1984, obtuvo su primer protagónico en Te Amo y al siguiente año se consagró con Muchachita, producción en la que compartió escena con Gonzalo Vega y Talina Fernández. Durante la década de los 80, Munguía realizó diferentes películas junto a actores como Valentín Trujillo, así como varios melodramas. En 1996, llegó Tú y yo, historia en la que se encontró con Maribel Guardia, quien fue la protagonista junto su esposo Joan Sebastián. A pesar de que se ha dicho que fueron rivales, la realidad es que ambas han mantenido una gran amistad desde antes de este proyecto. Destino, pueblo chico, infierno grande, el privilegio de amar, así son ellas, amar otra vez, heridas de amor y cuando me enamoro, son algunas de las telenovelas en las que ha participado, Mientras que en cine ha hecho Los Camaroneros, ¿Cómo fui a enamorarme de ti? He inesperado amor por mencionar algunas de su larga trayectoria. Ahora, con 61 años y más de 40 de carrera, Lourdes Munguía se sigue viendo como cuando debutó en la pantalla grande, pues como ha dicho en diferentes entrevistas, más que verse espectacular, se cuida porque quiere mantenerse saludable. En tanto, sobre su relación con Maribel Guardia, la actriz ha dejado claro que es su amiga y hasta se intercambian tips de belleza y cuidado personal.